Música 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 ¿Qué voy a hacer es una espada? Ya no con la luna lloraste Le pregunto nada ¿Qué voy a hacer es que no se aguanta? Haz el que quiero más Quiero que tú me estás Regalando un beso y no te repitirás Te quiero, te quiero más Y no te olvides de mí jamás Por eso más Te quiero, te quiero más Quiero que tú me estás Regalando un beso y no te repitirás Te quiero, te quiero más Y no te olvides de mí jamás Mariano Mariamo, mariano Mariano, mariano Mariano, mariano Mariano Te quiero, te quiero más ¡Primaz! ¡Primaz! ¡Esto es felicidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!